En diciembre del año pasado, hubo treinta. La próxima invitada se encuentra con nosotros en estudio, Teresita Espinosa. Ella ha sido activista, política, autoridad en la parroquia Portolimón, funcionaria pública, pero una de las aristas que ha sido una de sus pasiones, vinculada mucho al tema cultural, durante toda su vida y ha sido muy buena actriz dentro de los espacios donde se ha desarrollado. Y ahora es parte del elenco de una película que sale a la luz y que será estrenada ese fin de semana en la Comuna Colorado del Búa, la película Aro de Justicia 3-3. Vamos a platicar un poco sobre esta obra y también sobre la importancia que se debe dar al ámbito del cine, que en el Ecuador en realidad tiene muy poco apoyo y se necesita fortalecer porque hay talento y lo que se logró con esta tercera edición de esta película, que es esfuerzo más bien a nivel personal. Teresita, muy buenas días. ¿Qué vas a tener ahora con nosotros? Ya hemos entrevistado en varias facetas de su vida. Ahora, como actriz, ¿qué tal la experiencia, Teresita? Es una de las más lindas que de mi vida la he hecho, de alguna forma, como le digo así, no me gusta, ¿no? Yo tuve el privilegio cuando tenía 16 años de ser alumna de uno de los que admiro yo tanto, un enanito en talla, pero grande en su talento, como es el Eduardo Mostrita Mosquera. Él era de la parroquia de Pomazqui, en Quito, que yo estudié ahí en el colegio. Y él es nativo de ahí, que era medio loco. Llegó un día al colegio a decir que él quiere formar un grupo y nos dejaron en libertad. Fuimos como 22 locos. Desde ahí comienzan a despertarse esa semillita, ¿no? Es decir, la formación sería prácticamente ya formal. Ok. Porque de ahí, desde la escuela antes, era tan lindo ver en cada evento, se organizaban obras de teatro, y eran obras porque nos tocaba prepararnos, aprendernos los libretos y todo y todo eso. Entonces, hoy se dio la oportunidad, gracias a un gran luchador que yo le digo tenaz en este sentido, amar tanto como es el compañero Jorge Aro, trabaja de peluquero ahí en nuestro parque, semejante fortachón que es ahí, y él ha nacido con esa iniciativa. Y es la tercera, Aro... Es la tercera, sí. En la primera... Aro de Justicia 1, Aro de Justicia 2 y Aro de Justicia 3. Y lo hace con el apoyo de amigos, con sus propios recursos económicos. Los actores no cobran, sino que más bien apoyan, se vuelve un reto, se vuelve un aporte y un crecimiento, hace más personal también. Esa es la verdad. Yo llegué a través de Freddy Mena, la muerte que le decimos de Puerto Limón, que cuando yo estuve en la junta fue vocal, y él un día me decía, le dicen usted entre sus locuras. Yo le he visto que en el parque sabíamos con un padre, hace, le hablo unos 16 años, y un grupo de jóvenes había un tema y nos íbamos, preparábamos en la noche y al segundo día al parque el domingo. Ok, en Puerto Limón. En Puerto Limón. Entonces le digo, ya, pues chévere, le digo, vamos ahorita que estoy solamente, le digo, dedicada a criar a mis nietos. Ok. Vamos. A ser parte de Arretomag. Y cuando me encuentro con un montón de personas conocidos. En su misma condición, apasionados. Sí, y lo más lindo de esto es la libertad que nos dan de ser nosotros mismos. Si bien existe un libreto, se podría decir, una estructura de qué es lo que se quiere hacer, pero no nos dice, a ver, tú vas a decir esto, si esta palabra no, si no nos dan la libertad de espontáneamente nosotros entender el tema, qué es lo que vamos a actuar y actuamos. Y dar lo mejor de sí. Y dar lo mejor de sí. Entonces también vemos el tinte, el toque, el color de la nacionalidad sáchila. Exactamente. Lo que yo admiro de Jorge es el tres de esta serie, porque tengo entendido que ya he hecho varios documentales cortos y todo esto. Este del Aro de Justicia 3 es una especie de serie que va enfocándose en diferentes temas. En la primera etapa, por ejemplo, es la lucha de un niño que en carne propia vivió la esclavitud que era antes, por parte de los feudales, como trataban, como les pegaban, les maltrataban a sus padres. Y él cuando ya creció, decidió regresar más o menos como a los 30 años a esa misma hacienda y vio que todo seguía igual. Y él se dedicó a organizar a la gente a combatir y romper ese tiempo. Y la justicia. La justicia. La segunda, en cambio, se encuentra caminando por la calle con una madre y un niño enfermo. Pidiendo ayuda, que necesitaban, creo que eran 6 mil dólares, no me acuerdo exactamente la cantidad, para operar. Y justo había un concurso de boxeo en el que ese mismo valor cubría. Y él se puso como meta, ganar, para ayudarle. Y ganó la esta y le ayudó a que el niño se cubra. Y esta otra, y la otra, le hablo de, es de un problema que estamos viviendo actualmente, la inseguridad, un asalto. Y de ahí sale todo. Y sale todo y un secuestro. Ok. Esas son las dos temáticas de la justicia, Arro de Justicia 3. Tres, Arro de Justicia 3. Ahora, van a hacer una presentación en la comunidad. Y luego vamos a querer cómo la traemos para Santo Amigo, para que también se pueda ver. Con todas las limitaciones que puede tener una producción de bajo presupuesto, bajísimo presupuesto, de ingeniárselas para poder tener la cámara en movimiento. Y felicitamos sinceramente la pasión que tienen y el amor que le ponen, porque es difícil. Sí, somos un grupo de locos, digo yo, cuando era en la radio Macarena, creo que era. Y soy un grupo de locos que estamos aquí dedicando a salvar el arte dramático. Qué interesante. Entonces, el día domingo vamos a hacer el lanzamiento. ¿Por qué lo hicimos en Colorado del Búa? Porque el 80% de la película fue grabada ahí. Ok. Y hay una gran participación de nuestros compañeros de la nacionalidad Sáchila, especialmente del grupo cultural de Sinopi, Bolón Sáchila de Alfonsito. Entonces, es lógico, pues, que el primer lanzamiento lo hagamos en ese sitio, ¿no? Para que se vean ellos también en pantalla grande. Y es que ahí se va a ver algo tan lindo. Vamos a hacer un programa completo, no solo el lanzamiento de la película, sino empieza a las 10 de la mañana, en el cual se va a dar a conocer las costumbres, las tradiciones de nuestra nacionalidad Sáchila, en cuanto a lo que es medicina, en cuanto a lo que es deportes. Vamos a hacer unos campeonatos de fútbol masculino, femenino, esto hasta las 2 y media de la tarde. Ok. A las 3 de la tarde viene el acto propio mismo ya de la presentación. En lo posible, pido a todos mis compañeros que dejemos todo el día domingo y estemos todo el grupo de actores. Porque esto es un trabajo, si bien es cierto, nace de Jorge Aro, pero se ha cristalizado gracias al esfuerzo y sacrificio de todos los locos que estamos involucrados ahí. Y lo lindo sería el día domingo estar todos juntos ahí. Sí, y lugar a dudas, ojalá podamos tenerlo también. Y a compartir un momentito, porque no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es tensión. Luego del lanzamiento de la película, que dura una hora, 10 minutos más o menos, nos vamos a un lindo baile ahí. Ok, y aprovechar también el centro cultural, que es maravilloso don Alfonso. Entonces, ¿cómo llegamos al centro cultural? Es en la vía colorados del Búa, Upechico, kilómetro 20. Margen derecho. De hecho, se llama Sinopi Bolón Sáchila de Alfonso Aguavir. Ahí va a estar una palcatita que vamos a poner, todito eso. Y hay todo. Y lo más importante es que van a recargarse de energía, van a tener energía positiva, y van a ver cómo el ser humano, cuando queremos, amamos las cosas, somos capaces de crear. Le digo así, a nadie nos han dado el libreto. Simplemente Jorge, dice, a ver, hoy día vamos a hacer esto, y cada quien sabe cómo se adueña de su persona. Así es. Pérecita, queremos agradecerte esta mañana, felicitarlos por todo este esfuerzo que le han puesto, y la pasión, que les vaya súper bien, y ojalá podamos tenerlo en la sala de cine aquí en Santo Domingo. Yo estoy segura, María Nela, que con tu apoyo y tu ayuda lo vamos a alegrar, a lograr. Ayer compartimos, por casualidad, también en Radio Festival, y nos encantó la propuesta del compañero Marlon, que nos pide que lo hagamos en los barrios. Entonces, vamos sumando esfuerzos, y más que esto, yo creo que ir dejando la semillita de que cuando queremos, luchamos y lo conseguimos. Pérecita, muchísimas gracias esta mañana por habernos acompañado. Siete de la mañana con 48 minutos, a los de Poder, tres. Vamos a verlo próximamente en cine también aquí en Santo Domingo.